Mi nombre es Henry Mauricio Carrillo Meneses, tengo 45 años, vivo aquí en la ciudad de Tunja, soy diseñador industrial. Como diseñador industrial tuve la oportunidad recientemente de participar en un concurso que organizó la alcaldía de Tunja a través de la Secretaría de Desarrollo para el diseño de la marca Tunja o del logo que iba a representar la ciudad de Tunja. El concurso tenía unas características muy específicas sobre todos los elementos que debía representar la ciudad, nos habían entregado una encuesta que tenía ciertos parámetros de los elementos que son representativos, empecé a estudiar la ciudad, a recorrer la ciudad, a mirar cuáles eran los elementos que de alguna manera representaban esas exigencias que permitían, que pedían en el concurso. Entonces, donde iba visitando la ciudad, encontraba que necesitaba consultar qué expresaba todos esos elementos arquitectónicos o turísticos de la ciudad. Y encontré que cuando iba a tratar de consultar, encontraba que había una zona wifi gratis para la gente que me permitía acceder a la consulta y que tenía cobertura en los diferentes sitios. Entonces, me situaba en San Agustín y me daba cuenta que ahí había cobertura. Venía aquí a la Plaza de Bolívar y había cobertura, iba hacia el Parque del Bosque de la República y también había cobertura. Entonces, me pareció interesante el servicio que de alguna manera presta para no estar uno cada rato entrando a un internet consultando. Yo llego a los sitios, tomo fotografías, verifico cuáles son los elementos, la catedral, por ejemplo, acá, la Casa de los Balcones, la Casa de Juan de Vargas. Y entraba a investigar a través, abría mi computador, me sentaba en el sitio y entraba a investigar qué representaba. Entonces, ahí miraba los elementos que me permitían acceder a la argumentación del logotipo. Nosotros desconocemos mucho todos esos servicios y me parecía interesante que uno piensa que acceder a la zona de Wi-Fi es una cosa como que no existe o como que no está. Y la gente desconoce mucho todos estos servicios. A mí me pausó curiosidad que yo pudiendo acceder a un internet, pues, encontraba el servicio en la calle, ahí, para poderlo consultar. Yo felicito al Mintic por tener estos servicios, por tener estas herramientas que nos permiten acercarnos al mundo digital y esto le presta servicios a la comunidad y me parece interesante. Por eso, Mintic, muchas gracias.